¿Cómo te sientes de cara a un partido con uno de los rivales más significativos del club? Estamos muy conscientes de que este partido es muy importante para nosotros, ya que matemáticamente no hacemos una calificación, estás muy próximo, por eso mismo es el partido más importante de la temporada. Yo creo que ese partido lo tenemos que tomar como tal y salir con toda la determinación y con todos los deseos de poder hacer un gran partido y obviamente sacar tres puntos. Tomando las circunstancias en las que llega el Atlas y también en las que llega Gallos, ¿consideras que es de cierta forma un panorama a modo? Yo creo que no, no está a modo, porque sin duda ellos tienen la necesidad de sacar puntos, están metidos en el descenso y a lo mejor en este no, pero para el siguiente. Ellos buscan sacar la mayor parte de los puntos, obviamente ellos tampoco tienen ya en este momento la presión en ese sentido de poder buscar una calificación, pero sí de buscar puntos, así que eso vuelve de repente complicado el partido y sin duda ellos acaban de ganar ayer, tienen una motivación de tener una final en cuerda, así que bueno, yo creo que es un partido que va a ser bastante complicado para nosotros. Después de cumplir tu partido de suspensión, ¿estás en las posibilidades de regresar al pueblo de tu lado o no sabes todavía? No sé, lo determinará Nacho, pero bueno, uno está para apoyar y para poder, ya sea de inicio o de cambio o como sea, poder estar con muchos deseos de poder jugar. El hecho de que estén a punto de entrar a Melilla, Luis, ¿los distrae o es un motivante para entrar a Atlas? No, nos compromete, yo creo que este grupo desde que empezamos el torneo, creo que nuestras declaraciones y lo que nosotros nos hemos comprometido es a calificar y buscar obviamente, ya pensando en una calificación, después un título, pero sin duda hoy estamos cerca de tener ese objetivo, pero sin duda todavía no lo tenemos, entonces hasta que no lo amarremos y no estemos ahí, pues obviamente tendremos que buscarlo, así que es una motivación este sábado de poder sumar tres puntos para poder llegar a los objetivos que nos hemos tratado como grupo. ¿Será Gallos Blancos el caballo negro de la liguilla en caso de calificar? Yo creo que hoy estamos pensando todavía en calificar, yo creo que hoy no nos podemos dar ese lujo de estar pensando que si somos o no somos un caballo negro, yo lo que sí creo y considero que este grupo está bien armado, que el grupo está consciente de lo que está jugando, el grupo también sabe perfectamente que ha sido un torneo bueno para nosotros, pero que yo creo que no sirve de nada si no lo cerramos de buena forma y sin duda que si cerramos de buena forma, obviamente sabemos que en la liguilla siempre los que cierran mejor son los que tienen mayor oportunidad de poder trascender en ella. ¿Hay obligación de ganar a todo el equipo que no ha ganado en la liguilla? Bueno, más que obligación, yo creo que hoy tenemos la posibilidad, como te reitero, de calificar y este partido es yo creo que el más importante del torneo, sin duda sí lo vamos a tomar porque es el que nos puede poner en la liguilla y bueno, obviamente hemos luchado mucho para poder estar en esta posición y no desaprovechar esta oportunidad que tenemos y obviamente que nosotros trataremos de estar comprometidos y ser responsables en ese sentido de lo que nos vamos a jugar el día sábado. ¿Cómo vivieron estos entrenamientos y cuál es la clave para obtener el triunfo? Bueno, hemos vivido muy intensos, creo que hoy todo el grupo está consciente de lo que nos vamos a jugar el sábado y así lo trabajamos, muy intenso, muy fuerte y bueno, yo creo que la clave será mantener ese equilibrio que hemos venido realizando, yo creo que el partido contra León se hicieron las cosas muy bien, creo que el equipo jugó bastante bien, presionó, tuvo opciones de gol, no le llegaron casi, entonces yo creo que mantener ese nivel y obviamente cuando se pueda aumentar pues obviamente que eso es bienvenido. ¿Qué de esta suspensión que tuviste Luis? Nacho te dijo algo que un juego más limpio, de tu parte has pensado hacer un juego más limpio para que ya no ocurra esto y se pueda perjudicar al equipo? No, 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 no he hablado nada de eso, son cinco tarjetas las que me dieron, pero no, no hemos hablado de ello. Viendo cómo llega Atlas, ¿cuál es lo más peligroso de ellos? Yo creo que ellos se han armado o tratado de armar bien atrás y contragolpean fuerte, creo que tiran la pelota rápido y tratan de desplazarse rápido con Matías y con Omar y bueno, creo que eso los hace peligrosos, tienen dinámica con algunos jóvenes que tienen y bueno, te considero que cierran los espacios y te digo, te tratan de contragolpear fuertemente. Gracias. Gracias. Gracias.